Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor Nuestra Estudio o Nuestra Universidad de San Juan, en este momento con la Obesión de la Universidad de San Juan. En este momento, en el final de la Universidad de San Juan, en este momento, el primer es el primer es el proyecto de Arequipa. Es el primer es el momento de que se ve a la Universidad de San Juan, en este momento, 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 que se ve que hoy día hay que recordar que son los aspectos muy importantes, como el contenido central del cliente, que está en este momento, en este momento. Y lo que quería destacar es que ahora, decía que ese woe ohm, que queda siempre, porque dice que phải xip, con Satilsun 25, adelante, ocupado en calendar, y Dios crea,veda, y no es ese woe ohm que es una cosa que es algo que es algo que Dios, para no decir algo, es expresivo, para no ver cómo se sienten, a lo que piensa bien decir, a lo que hay que decir, a lo que quiere publicarse, porque es el Dios crea para publicarse, en la acta de publicar, para que se protege y para que el presidente se protege. Por lo que es cierto, esto también, es algo que pasa cuando yo creo que no voy a margar, si Dios puede mirar, lo que va a tener es esa esencia, lo que se da para para que no sea que seaunya seaschituel, eso es su realidad, el que no es muy bueno es lo que es. Esta es el resultado de tu parte, así es lo que le has preparado, pero eso lo que sí es, por lo que sí existe es específicamente Y lo he asustado con lo que en la antiguaedes a la serie. Pero efectivamente, no pido ni resaltar ni pido ni pido ni pido ni pido ni pido ni pido ni si te esquinas que nada. Gracias a todos, y en un todo muy bien, aunque se hace un rato, donde está hoy en día, que pasa ya. Así que en día, se hace unos años que no hay nada que no hay nada. Y cuando hay nada, puede ayudar a que el pido ni pido ni pido ni pido ni pido ni pido ni pido, la zona de trabajar de la crisis de supermercados y el que duerme de la casa, si quieres, es un factor de un factor en el que lo hagas como el suyente se encuentra. Así que en el caso de todavía tiene un problema de que hacía el placer comienzo de sueños de la pérdida, la pérdida, el círculo de un mundo que sale en la cara de la piedra es un mundo que sale en la cara de los niños, porque solamente se van a dejar de que sienten a respetar a su pueblo contentado y bueno, sino que no hay tiempo tiempo, que no es cierto, que Dios no ha querido ir a conseguir algo y salvar la gracia de Dios. Porque esta cosa es que en cierto sentido Dios ha dejado el poder acabado porque no quiere acabar, pero quiere continuar creando siempre aquí con nosotros. Es que no hay los grandes, hay los grandes, hay los grandes ciudades, hay los grandes ciudades que sepan que los ciudadanos han logrado que los ciudadanos son útiles, que sepan que los ciudadanos se quedan tan asociados a los otros ciudadanos, que se den gran depresión y por eso tiene que mirar ese estado en el día a que se refiere aquí está con ese tipo. Entonces, los ciudadanos han logrado que existan estos desaparecidos, tampoco han logrado nuevas cláxicas del urgenino único que han conocido aquellos que hay cerca de gran depresión a estos varios países, mostrar��之 1 a los otros,windабelo, utilizarles estudios manager, que van a کہar cosas enfadaderos con respecto a la biología a otras veces, desde un país muy grande, porque misih inches de librarte es todos los ciudadanos personas Pero esto es muy importante que también se utilice, Universidad Nacional, que también es una de ellas naturales que probablemente ver que te piensas de este tema, 嗎? Ahora, ¿qué es lo que es? Los que me enseñaron a hacer es la manera muy rápida. La verdad es que, bueno, la verdad es que se va a hacer el mismo nombre, que sitúa aquí, este acuerdo a la serie que ha que la aplicación de este tipo de 있는. ¿Se va a hacer el mismo nombre? ¿Se va a hacer el mismo nombre? ¿Se va a hacer el mismo nombre? ¿Quiénes van a hacerla, y que estamos hablando de que yo me quiero y me quiero empezar a conseguir la gracia en este universo para que no nos ayude, en este video, en este video, pero que mí me voy a hacer así, me voy a dejar una hermana, que la verdad, que salen y se lleven en nuestro sueño, porque es lo que yo creo. Así es yo, en este video, en esta tierra, en este video, en este video, en este video, Dios crea y Dios recrea y Dios continúa la creación de los santos, Dios quiere hacer la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, el ser poder, el ser, el ser, el ser, el ser, sucede, sucede y en el sistema que está constituyendo las causas sedentas. Estamos en el Congreso de 106 y se siente así. Dios es el Señor, será la desidecinta. Pero para su realización se sirve también el propósito de las criaturas. Esto no es sin la debilidad, sino que se le da esto y le da el Dios, y es todo lo que es. Entonces Dios, el 6.45 y el 307, al 6.45. Para participar, el 5.45 y el 5.45 y el 5.45 y el 5.45. Para participar, el 5.45 y el 4.45 y el 5.45 y el 5.45. y la comisión de salud y la empresa para observar la política de la sociedad de la institución de los ciudadanos y 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 los ciudadanos. Por eso es importante que los ciudadanos se les creen que hay que tener una relación entre la sociedad y los ciudadanos y los ciudadanos. que no tienen un hackeamiento de salud, sino que no tienen nada en el sector. Puedo subir el fondo. Puedo subir la balda. Si, señor presidente. ¿Te frecuentes de estearle? ¿Quieres pensar en el asiento de los precios? Memeras que yo le agregué a ser más grande, pero estoy seguro que la pierna está en el alto. Creo que la playa es como muy bien. Creo que la playa es como muy bien. yo voy a hacer algo con la pierna. Si, se me lo vea que es una parte muy bien para la Playstation. se va a hacer aquí sobre la crítica nacional y sus escadas están recibiendo para evitar que mantienen las circunstancias de alto, pero es el carácter de permisos y el carácter de regresar sobre los dos subordinados, es un lugar que se está tirando a los metros y esto es para conseguir algo que se encuentre en el medio de los campos, por eso también se ve en el medio de los subordinados, como está en el medio de la zona de la zona de las username de la zona de la zona de la zona de la zona de de la zona, de la zona, como está ahí como está aquí, el centro de la zona de la zona de la zona de la zona, de las limitaciones sobre el tema de la creación. Sólo que son prescientes, colaboradores locales, lo que me gusta más que empiezan a los habitantes, son los colaboradores de Dios, la creación, y para que todos son prescientes a él, a mí, esta entidad natural que Dios tiene que pensar que son los colaboradores que hay que irse en el pacto de la nueva nueva, que es el tipo que quieras hasta la próxima nueva. Son los prescientes y la creación de la creación de la creación de la creación es una creación que existe aquí con la creación de Dios para que la creación de 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 la creación que Lo sé, es un poco más que las personas que están buscadas, pero están en otro lugar para todos los pueblos con todo. Esto es un poco más de valor, porque voy a poner aquí la edición de todas las personas que no se han apoyado. realmente afecta el fondo, esa es laica es la época tan violenta. Pero ustedes ya dan por ejemplo la cuestión nada worko. Siempre tienes que añadir la vida человека y también. Siempre lo harán bastante. níve una imagen apenas para screenshots de las ganas. Si no nos gusta el tío… Pero entonces vamos a tener una economía. Esto hasta luegoarás de dos aspectos. Eso sí, es fundamental. En estos momentos el que se rodea de los unirse quando se ven a hacer un problema prevention, Eso es lo que yo ha estadobas en mi casa, mi amor. Me preocupa lo que sería los hijos de Dios. Si yo no estoy hablando de aquel que каких? Recuerdo que yo no estaba en aquel que me iba a ir. No estaba en aquel que yo iba a ser de ahí. Si yo no estaba en aquel que sea el que usted, no estaba en tu casa, no estaba. Si yo no estaba en tu casa, no está en tu casa, no estaba en tu casa y no estaba en tu casa, con el sueño, exacto. Es la имpeza de los padres y la familia de muchísimos para los alumnos. Entonces, aquí viene la abogación para hacer esto en este país, que está haciendo. La verdad es que ya no es un periodo. Entonces, túineros de líneas, tengo un personal aquí. Lo que va a ser en el mundo, que está en los que, lo que está contado, tengo el primer salcado de lo que pasa. Y, lo que me llama, tengo que decir una crianza, el tratamiento de la educación Siempre creer que no nos impusas a esa pregunta, ¿por qué existen tan? ¿por qué existen tan? La pregunta de la que hemos hecho antes y el siguiente día es porque yo tomé un punto tan perfecto en el que pudieras estar pintado. Entonces, me voy a dar una pregunta que es un punto 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 que es impuesta, es impveto. No nos pasan horas, es impelia que ésta misma. No te disupa de Jacobs, a decirte que tienes de estar impresionante. Y ahora dice el número 5307 para que elyanero plantela y a laSea mezclada, militarista yerajeata. Las citas están complicando mucho más arreporsen, acabaicando a 10 Words 7. y así a lo que se encarnavizan y se rodean con aquella cosa que les sucede y nosotros normalmente, que van a ser desgrasas, que se sepa que todo procede a la mano, que está llegado a la solución delante, y que va a ser nada que no sea como este día, a través de nosotros hay un problema sobre el tema de realizar esto, con respecto a la A, con respecto a este desastre natural, con qué, con respecto a la acción de las casas de las casas, y eso ya está en la área hacia la pandemia, todo el suficiente para la acción de las casas de las casas de las casas de las casas, pero allá en las casas de las casas, todos los días, y como siempre, hay un Esther que trae la noticia, con las casas de las casas de las casas, y así en el momento en que sí, porque hay un hombre que tiene un hombre que tiene un hombre que tiene unaционación de las casas, la gente ya no había llegado a la profesión, y sigue en el caso de que se va a poner en la policía y ayuda a entrar en ese sentido que es de identidad y hacia la gente que es de la policía. Y fíjense ustedes que también se ha de tomar cuidado, no se puede decir que sí, pero que hace de su partido, se ha de tomar cuidado, no se puede decir que se encuentra con la ley que dice que eso sí es su hija que fue tomada. Nada puede pasar de Dios que quiera. Y todo lo que él quiere, con el mapa, lo que nos parece, y el campo es de la manera de que tenemos. Es una misma de acuerdo, lo ríquido, lo ríquido, lo que tenemos en el campo, lo que ellos están en el gol, si los que van a poder ser la policía, las policías de la policía, 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 y el saludo, hasta el margen de la policía. Y el margen de la policía, tenemos en la parte de la iglesia. Entonces, hay un accedio que nos parece muy malo que creemos que era lo que Dios sabe, Dios lleva los, la historia que lleva, pero por eso no van a ver, todos los que se sucede a la iglesia de la iglesia de la iglesia, pero no hay una semana que nos ocurre. Entonces, que se entienda, se conviene, se conviene, se conviene, se conviene de ¿Por qué? Entonces por eso, por esto, reconociendo que el Cristo portado, pues, porque nosotros con estas palabras creemos simplemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia y de la historia que va a haber vida, porque aquí es lo que dijo Dios. Pero también sabemos que la camina de su realidad es ya, porque a veces no se han conocido. ¿Por qué? Porque el mundo está pasando en el caso delante y el principio delante que no se encuentra en elante de nuestra persona. Son la ciudad, la que tenga sido el reconocimiento marcial, porque yo no me voy a ver cara a cara, a ver, y que tenemos un principio que ayuda a las cosas que se deben tener las experiencias. ¿Por qué? Es un problema, pero no hay que ver con la gente. Es un día que vamos a empezar en todos. No hay que ver con el! Gracias por ver el video. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La Voz del Pastor